¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de SenseiYawiki Y con su buen amigo Peter Que en esta ocasión les trae algo que nunca había hecho anteriormente Es la primera vez que lo estoy haciendo Lo cual es pues hacer un análisis anticipado de un caballero Porque ya lo tenemos para probar Sabemos que ya había llegado también este farao Pero en su momento no le hice un análisis como este Que se le está dedicando un video Les estoy mostrando porque en el caso de farao Él no fue meta Entonces no hay como que una forma de decir Aquí es en donde yo te recomiendo usarlo si tienes estos personajes Pero en este video les voy a mostrar Dos de los equipos que fueron meta En el momento que salió Shion de Zapuri El cual como ya les digo Está aquí para que se pueda utilizar Ya podemos leer sus habilidades Ya sabemos desde hace un tiempo que hace algunos de nosotros Y pues bueno se las voy a explicar Para que no haya duda de como es que funciona Y también que habilidades se recomendaría subir primero Y demás También tomen en cuenta que este es un caballero de estado físico Y que bueno ya que salga el banner Que al parecer no será la siguiente semana Porque después de que terminé de grabarles el video De la actualización Me puse otra vez a leer las notas del parche Que ya están en el juego Que a mi se me fue horas y verlas Porque me emocioné haciendo muchas otras cosas Dice que va a estar por dos semanas en el campo de pruebas Si está dos semanas eso podría indicarnos Que posiblemente no venga la siguiente semana de su banner Sino hasta la semana que le sigue Pero también podría ser que llegue su banner Nos dejen de todas maneras tirar por él Y que bueno personas que todavía no lo saquen O no lo saquemos Pues de todas maneras empecemos a probarlo Y podamos hacer como contrarrestar Y todo ese tipo de cosas Entonces no estamos 100% seguros Pero quería hacer esta pequeña aclaración Antes de mostrarle dos de como cinco equipos metas que están También tienen que tomar en cuenta Que esto va a funcionar Hasta que salga tanto la renacida de Radamantis Porque Radamantis hace un daño Que es una estupidez Puede terminar las partidas en tercer turno Pero se van a ir ahorita A ir un poquito más al estado meta Pota uno que se pueden ir a 6, 7, 8 rondas Mientras que pase eso Así como también la... No es renacida sino el caballero de Shihima Porque también ese me hace muchísimo daño Pero en ese momento ya hablaremos de esos personajes Aquí pueden ver las habilidades amigos Ustedes las pueden leer si ustedes quieren Y bueno la primera habilidad Que es una que pueden dejar al uno Te dice que inflinge ya estando al 5 100, 600 por daño físico Y restaura el 15% de vida Empieza siendo solo un 2% Y pues si se notan Si hay una diferencia bastante grande En que solo haga el 2 al 15% Pero salvo que lo silencien Nunca van a utilizar esto Porque tienen acá como ustedes están viendo Una habilidad que cuesta 0 Que es mil veces mejor Y que esta habilidad la vamos a llevar al 5 Si o si Es la primera habilidad que necesitan Antes de meterlo a jugar en PvP A menos que siempre jueguen en oro Pero si no necesitan Subir esta habilidad al 5 ¿Por qué? Pues bien Esta habilidad dice que cuando se coloca Sobre un aliado El muro de cristal del inframundo Bloquea 5 ataques Por ejemplo Yo ya lo probé hace rato ¿Qué pasa si tú pones Vamos a decírselo a Kano? ¿No? Haces que sea muy rápido Sean O que Kano sea muy lento O no sé Que sea en una segunda ronda Y tú le pones esto Porque en esta No va a estar usando A Sean Divino Entonces le pones este manto Y luego haces que Kano pueda tirar Todas sus Galaxy Explosion Y cuando este Vamos a decir que se está enfrentando A un Evil Saga Pues Evil Saga va a empezar a lanzar Los trancazos Pero Va a bloquear 5 de estos golpes Garantizados Con un 100% De probabilidad De infligir El daño Que se le regrese A ese que le está dando Los golpes Con un 10% De daño adicional Lo cual es una completa locura Esto es cuando la llevan El 5 Originalmente Empieza bloqueando Dos de los ataques Y refleja El 50% Del daño De hecho aquí lo podemos ver Que en nivel 1 Son 12 de los ataques Con el 50% De daño Para que Ustedes pues Ahí si tenían esa duda Ahí está Cada reflejo Existe aumentado El daño De revoluciones Estelar O sea Mientras más Le peguen A este compadre Su tercera habilidad Que ahorita vamos a ver Aumenta su daño Entonces Más y más Y más golpes Para él Le va a venir muy bien Esto quiere decir Que le viene Obviamente que depende Mucho de las estrategias Pero vamos a decir Que no estás usándolo Con minos Ni nada de eso A este Evil Saga Este le da Horriblemente En la torre Porque simplemente Vas a ayudar A tu compadre A tu enemigo Y además de eso También Vas a terminar Matando a Evil Saga Entonces Es muy 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 malo Para ti Si te estás Enfrentando con él Y tú estás Llevando a Evil Saga Por eso que también Ya no se utiliza mucho Y también puede absorber Mucho daño Como ustedes van a ver De un par de peleas Que ya grabé Lo cual Es este Absurdo Si esto le agregamos Que cuesta hacer amigos Les juro Les juro Que es una Absurdez Y que además Te puede ayudar A que también Pienses en Ya no usar tanto A Sean Porque hay veces Que Sean Del inframundo Podría ser Este No digo que mejor Pueden ir los dos juntos Como los voy a mostrar En un equipo Pero con Que ya estás Absorbiendo Daño de aquí Entonces quizás Ya no estás Tanto el otro Porque ahorita Lo vamos a ver Con su pasiva Pero bueno Vamos a pasarnos A su tercera habilidad Esta nos dice Esta nos dice Que aquí si cuesta Dos de energía Inflige Ya estando al nivel Cinco Cuatrocientos Veinte por ciento De daño físico Al enemigo Antes del lanzamiento De Sean De Zapuri Absorbe un seis por ciento De todos los enemigos Basado en su ataque básico Como su propio ataque físico Entonces Él va a agarrar Aquí simplemente Voy a agarrar Ejemplos Este Vamos a decir Que tiene diez mil De ataque físico O cósmico Porque aquí simplemente Dice que va a agarrar El ataque Pero vamos a decir Que está agarrando Diez mil Que vamos a decir Que ya es la media En algunas ligas Y entonces De estos diez mil Va a agarrar Seiscientos puntos Más los que Él ya tenga Si tú ya hiciste Que tuviera diez mil Pues se va a ir A diez mil seiscientos Pero eso va a ser Por cada uno De los enemigos Entonces son seiscientos 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 Y si son seis Debería estar yéndose Como Deberían ser como Tres mil puntos Más adicionales Mientras una Una cosa así Ahorita no presto Mucha atención Pero ustedes Sube dependiendo De cuánto ataque Tengan los adversarios Esto puede variar Puede ser menos Puede ser más Entonces no me quiero Meter mucho ahí Pero esto también Este recuerden Que va a ganar También bonificación Por el diez por ciento Que está acá Por eso es que Para que pueda pegar Más este También va a ser importante Que suban este Porque también La bonificación Empieza más baja Y este va subiendo Hasta un diez por ciento De hecho empieza En un uno por ciento O sea De los golpes Va a recibir el uno por ciento Luego tres Luego cinco Luego la bonificación Es del siete Y ya que le tienen El cinco Va a tener una bonificación Del diez por ciento Entonces eso también Tómenlo mucho en cuenta Para este personaje Y bueno Están no están obligados A que la suban Tanto Pero mientras más La suban Más daño va a hacer Ahora Si el personaje No muere Que digamos Que no absorbiste Tanto daño Y no tienes Tanto para atacar Entonces lo que Le va a hacer al enemigo Es que le va a poner Dentro de un escudo Este escudo Que es como un caparazón Lo que va a hacer Es que pierde Va a tener Va a tener La penalización La paralización Perdónenme Es la paralización Donde va a perder Bonificaciones Por ejemplo Si Poseidón Lanza la ola Y este le iba a dar Este De buff Este buff O sea a tu equipo Más bien buff A tu equipo No lo va a llevar Este Este personaje Que esté encerrado Porque está penalizado Si tú ibas a tener Una curación Ya sea De Sean Que le estaba ayudando Pandora Que podría haberlo curado Eh Marine Si es que aún lo utilizas Eh Vamos a decir Que en el caso Para que se den una idea Que ustedes ya están a punto De matar A Digamos que a dos personajes Diferentes Uno está encerrado Y el otro Es el que van a matar Porque además En ese está también Este Odiseo de Fuco Entonces tú sabes Que si matas Vamos a decir Que al que está Dentro de este ataúd Que se creó Pues todos los demás Van a ganar la bonificación Por su pasiva Pero si tú matas Al otro que estabas a punto De matar Porque le insisto Los dos ya están Muy bajos Pues la curación De Orfeo De Odiseo Perdónenme No va a afectar Al que está encerrado acá Por lo cual También vas a estar Muy cerca De terminar De matarlo Sin tener esa preocupación De aquí es que También se vuelve Muy importante Porque puedes empezar A ver No solo A quien quieres matar Sino a quien no quieres Que se le cure Además de eso Este estado Hasta el día de hoy Porque con el tiempo Sacarán una forma Pero hasta el día de hoy No se puede purificar Con el tiempo Ya sacarán algún caballero Que quizás pueda Purificar este estado Pero en este momento No existe un caballero Que pueda purificar Esto que les estoy mencionando Esta habilidad es una pasiva Es una pasiva que se activa De dos formas diferentes La primera de ellas Se activa desde el momento Que arranca el juego Sin que hagas absolutamente nada Así como Hashon Que con el momento Que empieza Él despierta un aura Y se la pone A todos sus aliados O a tus aliados Hace exactamente lo mismo Él Y va a poner un aura La cual va a hacer Que se reduzca El 30% Del daño Que se reciba Durante los siguientes Tres ataques Y eso también Lo van a ver ahorita Con un caballero De ataque cósmico Por eso les decía Que también pueden verlo De alguna forma Como entre comillas Sustituto de Hashon Porque pues va a absorber Por ejemplo Muchas de las razones Por que Hashon Se utiliza Es cuando te estás enfrentando A un este Cannon de Géminis Pues que este Te está lanzando Las bombas Y que te puede matar A un personaje Y bueno Ya con Hashon Eso lo hace imposible Y al reducir esto También lo vuelve Casi imposible Que te mate un personaje En el primer turno Y tú empiezas a actuar Y a tener protecciones Curaciones y demás Y puedas contrarrestar Insisto Esta es una pasiva Que empieza En nivel 5 Y cuando ya la llevas Al máximo Ya tienes el 30% Entonces Dependiendo de Cómo la empiezas usar Y en qué equipos Vas a tener que subirla Más o menos Por ejemplo Si no tienes a Hashon Pero necesitas a él O si vas a usar A los dos Hay muchas formas De utilizarlo Como ahorita Van a ver Y la otra Que tiene Que también La vamos a ver En las batallas Que ya hice Nos dice Que Shion de Sapure Al morir Va a dejar Un fantasma Que se queda Durante dos rondas No dos turnos Sino dos rondas Completas O si recibe Cinco golpes Entonces Ojo con eso Porque lo vamos A revisar ahorita Para que quede Un poquito más claro De lo que va a pasar Y demás Entonces Así es como funciona La única Que si les digo Va al 5 Si o si O si O si Es esta De ahí en fuera Ustedes Esto es daño Pero si no quieren Que haga muchísimo daño Y quieren más Que nada Que por ejemplo Usarlo De la nueva habilidad De la paralización Que también No está mal Podrían dejarla Al 2 O al 3 Si es que sienten Que son demasiados libros Y esta también Yo siento que Podrían dejarlo Como un 1, 5, 3, 3 Para que ya empiece A ser rentable Creo que eso ya sería Como Órale Con esto ya Vamos a decir Que rinde bastante bien El personaje Creo que sería Como que su mínimo Y de ahí Sería posiblemente Subirle la última Al 5 Siendo 1, 5, 3, 5 Y después 1, 5, 5, 5 Y ya esta Simplemente cuando Ya te empiecen A salir duplicados Y digas Ay bueno Pues ya ni modo En lo que se puede utilizar Pero generalmente Vas a estar utilizando Estas tres Al menos Que te silencien Como hemos mencionado Les voy a mostrar Dos de los equipos Que se estaban utilizando En la China Este es uno de los equipos Como pueden ver Tenemos a Karun Que se puede utilizar Como daño inmediatamente O como un faro de energía Por si no tienes Suficiente energía Dependiendo de lo que Necesites hacer Si necesitas Usar el básico De Xion O si crees Que dependiendo De la situación Es importante Que ya no se cure Uno de los personajes Y demás Pues bueno Aquí tienes esta opción Ahí tú lo puedes usar De diferentes maneras Generalmente Como yo vi Este equipo Este Odiseo Estaba En penúltimo lugar Nada más que por velocidades Que están en el duelo sagrado No pude hacerlo Tan lento Pero de aquí La única diferencia Es que Él va a ir casi al final Entonces tienes Un Odiseo lento Que generalmente Se utilizaría Para estar usando También más curación Y demás Y que entre Canon Este Hades Y Thanatos Se inflinjan La mayor cantidad De posible Y los otros tres Se estén dedicando A curar A curar A curar Y estar protegiendo Entonces más o menos Así es como funciona Este team De ahí en fuera Las demás velocidades También sería Canon Este Thanatos Hades En este lugar Sería Shon Sapuri aquí Sería este Odiseo acá Y sería Este Hashon al final Y la otra Que les voy a mostrar Al final vamos a ver los dos Y la otra Que les voy a mostrar Es este otro equipo Donde tenemos Atena Para generar energía Este Si es suficiente Para que así tengamos Lo suficiente Para que se pueda usar Shiryu divino Podremos utilizar Bajo Tendríamos como 5 de energía Entonces usamos A Hades Para que use Su eclipse Desde el turno 1 Y que este ya haga Un vínculo Y aquí ya veremos Dependiendo a quien Necesitemos proteger Dependiendo de quien Hayamos poniendo El vínculo Posiblemente tengamos Que proteger a Thanatos O podríamos proteger A Hades Que generalmente Sería un poco más Hades Porque al final de cuentas Hades puede regresar A la vida A los demás Para que estén Un poquito más En el campo de batalla Entonces tenemos De esos 5 Que vamos a generar Ya con Atena Y que le hayas puesto Allada del pantano Te gastas 2 Te quedan 5 de energía Con él pones El escudo Que te cuesta 0 A cualquiera de los Que ya habíamos mencionado Gastamos los 3 de energía En Shiryu Para que ponga el escudo Y ya tienes Entonces el escudo Ya te quedaste Sin energía en esa ronda Pero ya puedes proteger A todo tu team Y ya vas a empezar A hacer el daño Y demás Como puede ser Esto ahí Se usa como en 5 o 6 alineaciones Decidí traerles estas Como pueden ver En las dos estades Renacido Pero de todas maneras El fin de semana Yo creo que el sábado Estaremos en el stream Probándolo muy muy a fondo Además de estas batallas Que ya les grabé Para que veamos Este como me va Este que tan bueno es Y seguir resolviendo Varias de sus dudas Recuerden que el stream Es a las 7 de la noche Horario centro de México Dicho esto Pasémonos a las batallas Ok Vamos a ver Contra que me enfrento Ok Según También yo había entendido Era que Hacía algo con El desvío que hace Este Yoga 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 dorado Pero vamos a ver Con cual se queda al final Para ver ahorita Que hago Vamos a ocupar Primero este equipo Y pues Esperar Que le diga Que iba a usar Un equipo con Canon Con Este Saga Vamos a ver Las velocidades De ahorita Lo que a mi Me daría miedo Es que me encierre A Thanatos Y que no pudiera Usar La verdad De ponerle El ojo de Sauron Entonces Yo creo que Lo primero que voy a hacer Aquí va a ser Esconder A Thanatos Porque después de Atena Va a seguir Su canon Y aquí ponemos Este Y yo creo Que por cualquier Pasación Que encierra A este Pieces Ya marcamos Con el básico A esta saga Y vamos a activar El poderoso Ay se fue Con Kiki Bravo Y bueno Su primera Explosión de galaxias Como pueden ver Por la reducción De daño Que tiene Fue de Prácticamente Cero O sea Si hizo algo Pero fue muy 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 bajo Apenas Si se nota Y ya no tiene Energía Porque lo usó En la explotación De galaxias Ahora Ok Dio Un buen Energía Le dio Para que pueda Encerrar O sea Para que pueda Encerrar Con Karon Y lanzarme También La explosión De galaxias Pero Según yo No le va a alcanzar Para convertirse En pollo No Ya tiene 5 Entonces Como yo le pegué Al adecuado Ya tiene Ya tiene De sobra Ya tiene 6 cristales Este compadre Le alcanza Para todo Tu siguiente Movimiento Y tan Atos Va a soltar Un muy Buen Golpe Y ahí está Ya dio esa saga Y bueno Aquí ya veremos Quien le da El pollito Pero Mientras tanto Vamos a tronar Para que por lo menos Lo vean una vez Y ya se convirtió En saga Otra vez Bueno Bueno aquí Yo tuve eso Esperen A ver Se va a transformar Si se transforma Y se rinde Ok Y en segunda pelea Con otro equipo De los dos Que les había mostrado O que les voy a mostrar No sé Pasar ahora con Este de acá Les recuerdo Que Como yo vi El equipo Originalmente Odiseo Va al penúltimo De ahí en fuera Los demás Están todos En el run Que tienen que ir Ahí pueden ver Como tiene Esta protección Adicional Del 30% Aquí tiene Esa protección Y además De esa protección Tiene la protección De la curación De Hashion Acá podría Tratar de matarle A alguien Pero es que Ahorita Ay no sé Con cuánta energía Me voy a quedar La verdad es que Lo estoy haciendo Un poco Al chas chas Decoramos Decoramos Se lo ponga Al viejo Confiable No si Me va a salvar Mucha energía Si pude haber Utilizado Sin problema Alguno En esta Digo Es la primera vez Que lo estoy Utilizando Aquí Y uno Dos Errorcillos A quien Pusimos Ahora Se ligó Con Thanatos Entonces Parte del daño Que reciba Thanatos Lo va a estar Absorbiendo La cadena De Shan Bien por ahí Eso si Lo tengo A proteger Porque indudablemente Ya me lo quería matar Va a obligar A Odiseo A que no pueda Cubrar Y aquí Porque si Me estaba dando Cocha Como se estaba Inflando Vamos a hacer Que cure Al menos Una vez Más Porque además Sean quedó Muy Muy débil Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé mejor Te y ahí está otro vamos a ponérselo ahora a él para que aguante un poco más como pueden ver ahí, Shion de Sapuri ya finiquito pero primero puede regresar como espectro en esta alineación y después se puede activar su pasiva de regresar para quedarse durante dos rondas o hasta que reciba cinco golpes bien, ahorita ya está con su pasiva activa ahorita lo que están viendo ahí es que ya está activa su pasiva dos rondas o cinco golpes, lo que pase primero uh, se fue con Shion dos, tres, cuatro, cinco ok pues perdió uno de los dos turnos en volver a rematar a Shion pues esto ya fue vamos a quitarle la luna para que ya no pueda volver a hacer este doble turno y vamos a curar otra vez y hacer que estalle su propio ataque y ya veremos qué pasa ahorita pero técnicamente esto ya fue nos curamos y uno y dos y bien así es como funciona Shion bastante bien la verdad bueno amigos espero que les haya gustado este video las batallas y demás insisto sé que con dos batallas una de cada equipo quizás no es suficiente porque se tiene que probar con muchas situaciones con muchos equipos o sea eso me queda súper claro y por eso lo estaremos probando en el stream del fin de semana para que así podamos ver más de su evolución de personaje y que lo enfrentemos con muchas situaciones indudablemente no es invencible no es el caballero perfecto y habrá momentos en que se perderá y que podremos ver diferentes situaciones entonces gracias por ver este video si te gustó si quieres que haga más de este contenido como vayan saliendo más caballeros por favor demuestranmelo con tu poderosísimo like y si tienes algún comentario bueno o malo lo que sea que creas que se puede pulir aquí también déjamelo aquí en la caja de comentarios mil gracias y yo te estaré viendo en cualquier otro video que tenga en el canal de Sensella o cualquier otro video que estés muy bien y hasta la próxima bye bye gracias